Son las 8 y 37 minutos de la mañana, no, las 8 y 37 minutos, no, las 8 en punto de la mañana, las 7 en las Islas Canarias, ya una no sabe la hora en la que vive ni el día en el que estamos, bueno, sí, estamos a lunes, 15 de abril, y les vamos a acompañar, por supuesto, en esta semana, en la que muchos de ustedes estarán ya de vacaciones, otros no, otros estarán ahí trabajando, como nosotros, vamos a estar aquí al pie del cañón hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10 con Isabel González, como siempre, y les vamos a acompañar durante esta primera semana electoral, que es además Semana Santa, donde los mítines, las saetas, los chapuzones en la playa se van a mezclar, lo confieso, va a ser una semana un poco rara, pero vamos a tratar de mantenerles informados puntualmente. Les comento que a partir de las 8 y media, que es lo que les quería decir anteriormente, comenzará nuestra tertulia hoy con Germán Terch, con Alejandro Vara y con Laura Fábregas, que además vienen de puntos muy diferentes de nuestro país, y además muy interesantes recibirles hoy en la tertulia, porque fíjense, Laura que viene de Cataluña, después de todo lo que ha pasado este fin de semana, el pasado jueves con Cayetana, Alejandro Vara, que aunque es de Zamora, pues Valladolid también le pilla muy cerca, esos ataques contra la procesión en el domingo de Ramos, por parte de grupos republicanos totalmente violentos, que incluso llegaron a herir a dos personas, lo hemos contado a las 7 y media, y Germán Terch, que me consta que ha estado en alguno de los mítines, alguno de los actos de Vox este fin de semana en el País Vasco, y que nos podrá contar cómo han transcurrido. Bien, les cuento cómo se presenta el tiempo, nos anuncian que un frente entra por Galicia, que va a dejar lluvias de momento en la mitad norte peninsular, pero que ya nos avanzan lluvias generalizadas a partir del próximo jueves. Las temperaturas se mantienen de momento hoy en valores desde luego muy agradables, porque en Madrid hasta ahora nos manejamos en el entorno de los 11 grados, hoy alcanzaremos una máxima de 25, la máxima de las máximas se registrará hoy en Córdoba y en Melilla, cercanos ya a los 30 grados, 29, para ser exactos, y la mínima, El León, con 4 grados. Es la mañana, es radio. ¡Esta de Ría antifascista! ¡Esta de Ría antifascista! Son sonidos registrados este fin de semana en Bilbao, en San Sebastián y en Rentería, en los actos de Vox y en los actos de Ciudadanos, que bien se parecen a los que el pasado jueves se registraron en Barcelona, en el de Cayetana Álvarez de Toledo, en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¡Bilbao, San Sebastián, Rentería, Barcelona, que más da, a no ser eso sí que seas Pablo Iglesias, que seas Podemos y que probablemente seas también Pedro Sánchez. Escuchen la diferencia, así era recibido el líder de Podemos, Pablo Iglesias, este fin de semana en Eibar. ¡Estras! 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 Mientras tanto, Pedro Sánchez hablaba de lo que él quería hablar y de lo que no debía hablar. Es decir, no había condena en ningún caso a los actos violentos contra Partido Popular, contra Ciudadanos y contra Vox. Y sí había una crítica directa y una alerta a la llegada de la derecha. Escuchen lo que decía el presidente del gobierno. El gran reproche que hay que hacerle a la derecha y a sus tres siglas, sobre todo y en particular al Partido Popular y a Ciudadanos, es que en lugar de apartarse, de contraargumentar las propuestas de la ultraderecha, lo que hayan hecho sea abrazarlas sin ningún tipo de ruido. Sí, contradicción, ¿verdad? El presidente del gobierno alertando de la llegada de PP, Ciudadanos y de Vox a las instituciones, su posible llegada, y PP, Ciudadanos y Vox recibiendo palos de aquellos que pactan con Pedro Sánchez y con Pablo Iglesias, las que ha recibido con vítoris y con aplausos en el País Vasco. Bueno, pues esta es la ultraderecha, o quienes se abrazan a ella, según el presidente del gobierno, la que tiene que soportar, por ejemplo, esto en Rentería y, por ejemplo, esto en Bilbao. Podéis seguir con las cacerolas, que vengo de Cataluña y estoy muy acostumbrado. Da ambiente, da ambientillo la cosa. Un poquito más fuerte, que no se oye. La violencia que ha sido tolerada por el gobierno vasco, que durante esta mañana ha permitido que durante varias horas se acosase a los militantes de Vox, a escasos metros de la puerta en la que estábamos haciendo el acto. Y ante esto, el presidente del gobierno no dice nada. ¿Y por qué no dice nada? Porque son sus socios, son las personas con las que gobierna y son las personas con las que probablemente pretende gobernar a partir del día 28 si los números le salen y no le queda otra alternativa. Esto es así, e insisto, da igual que sea Rentería, que sea Bilbao, que sea San Sebastián, que sea Barcelona, que sea Tarragona. Esto es lo que sucede y esto es lo que sucede a día de hoy en España. Mientras tanto, Pablo Casado se encontraba en Galicia y sí condenaba lo sucedido este fin de semana en el País Vasco. Sí condenaba, obviamente, lo que sucedió el pasado jueves en la Universidad Autónoma de Barcelona a su candidata, a su número uno por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo. La desgracia del Partido Popular es que mientras Pablo Casado estaba condenando lo que le pasaba a los militantes de Vox y de Ciudadanos en el País Vasco, Javier Maroto, en un debate, compartía tiempo y espacio con el Batasuno Óscar Matute y al mismo tiempo mentía, mentía sobre el pacto de Ciudadanos, Partido Popular y Vox en Andalucía y se ponía del lado del Batasuno al que le decía, tú a mí, Óscar, me comprendes, sabes que soy una persona moderada. Escuchen la desgracia ahora mismo del Partido Popular. Mientras Pablo Casado denuncia los hechos de parte de quien se pone Maroto, le van a escuchar y luego posteriormente también a Santiago Abascal contestándole. Es un peligro público para España y lo lleva demostrando ya casi nueve meses. Ha llegado a lomos de los más radicales, de aquellos que querían vender España a trozos y a plazos. Lo que proponía Vox tenía cosas que se ponían colorados. Por ejemplo, era quitarle la protección a las mujeres para ponérsela a los toros o decir no a los gays. Todo eso lo dejamos fuera porque eso es intolerable en la España democrática en la que yo creo. Todo eso se quedó fuera porque es inaceptable. Por tanto, nosotros no vamos a recibir lecciones de lo que es aceptable y no en política, Óscar. Tú sabes lo que pienso en todo eso y sabes que soy una persona moderada. Mi partido defiende la moderación y hay que acordar entre moderados en un gobierno para los próximos años. Hace poco decía que había que pactar con Bildu. Eso ya parece que se había olvidado. Algunos no lo habíamos olvidado, pero lo hemos visto en un debate aquí en una tertulia. El de Bildu reprochándole el pacto con Vox en Andalucía. Y él en vez de defender el pacto, atacando a Vox, diciendo que Vox retiraba la protección a las mujeres para dársela a los toros y diciendo que Vox estaba contra los gays, mintiendo y poniéndose de rodillas ante el macho alfa de Bildu. Bueno, pues es que esto es así. Es que esto lo han escuchado todos ustedes. Es que era Maroto hablando con Óscar Matute, el Batasuno. Diciéndole tú, Óscar, a mí me conoces. Tenemos que pactar entre moderados, pero incluye a los moderados, Maroto, a los de Bildu. ¿Por qué habla así del pacto en Andalucía cuando ni Juan Manuel Moreno Bonilla ni ninguno de sus consejeros habla así de Vox en el pacto en Andalucía? Es más, ponen en valor la formación de Santiago Abascal para poder llegar al acuerdo que han llegado en Andalucía. ¿Por qué hace esto Maroto? ¿Por qué se dirige así al candidato de Bildu? ¿Por qué habla de moderación con un Batasuno? Bueno, es un problema que tiene el Partido Popular. Uno no puede concebir que su presidente esté pidiendo disculpas sobre lo sucedido este fin de semana en el País Vasco después de haber pasado lo que ha pasado en Cataluña, en Barcelona y que Maroto se esté dirigiendo al Batasuno Óscar Matute de la manera que lo está haciendo cuando no se dirige así a ningún miembro de Vox. Con ese respeto, con ese cariño y parece que con esas ganas de llegar a acuerdos con ellos. En fin, esto sucedía este fin de semana. Así arranca la campaña electoral. La verdad es que ha arrancado donde tenía que hacerlo y de la manera que tenía que hacerlo y poniendo el punto y el acento en donde se tiene que centrar el debate en estas elecciones. Porque ese es el verdadero problema que tiene España. ¿Con quién puede llegar a pactar Pedro Sánchez si llega al Ejecutivo? Y el riesgo que corre este país si así sucede. Vamos ya con más noticias, vamos ya con más titulares y con más detalles de todas estas informaciones. Con Rubén Fernández y con Silvia Ribeiro. La Erchan se ha abierto una investigación por desórdenes públicos tras los ataques sufridos por Ciudadanos durante el mítin de Rentería. Por otro lado, los ocho individuos, cuatro hombres y cuatro mujeres que fueron detenidos el sábado en Bilbao tras un acto de Vox, han sido ya puestos en libertad por el juez de guardia. Pedro Sánchez no ha condenado los ataques a PP, Ciudadanos y Vox. Desde Podemos, Pablo Echenique en Twitter ha acusado a Albert Rivera de ir al País Vasco a provocar. Va a incendiar la convivencia, dice, entre los diferentes pueblos de España para ver si así rebaña votos de odio en otros territorios. La campaña continúa este lunes. Sánchez y Rivera pasan por la capital. Mayores y motoristas son los protagonistas de sus dos mítines de campaña. Pablo Casado viaja a Canarias y Pablo Iglesias a Mallorca. Santiago Abascal estará hoy en Valladolid. Les venimos contando desde primera hora un llamativo titular que hoy publica el diario La Razón. Dice lo siguiente, Sánchez permitirá a Torra escarcelar a los líderes del 1 de octubre. La verdad es que así parece llamativo, un poco exagerado, pero lo cierto es que no es sorprendente si nos centramos en lo nuclear de la información y se refiere a lo relativo al programa de prisiones que lleva cada una de las formaciones. Y el Partido Socialista no lleva en su programa la recuperación de las prisiones para la centralidad, para el Estado central, es decir, la generalidad seguiría gestionando las prisiones. Esto quiere decir que una vez que haya condena a los golpistas, la gestionaría la propia generalidad y por tanto concluye el diario La Razón que el indulto o una especie de indulto estaría a la vuelta de la esquina porque la generalidad, es decir, Torra, gestionaría la condena a los golpistas. No hay recuperación en la gestión, no hay por tanto control sobre la condena a los golpistas que gestiona la generalidad, otra forma de indultar. Hay también datos sobre encuestas. Hoy no hay encuestas, son trackings electorales que se publican además en diferentes medios. Tenemos uno en La Razón, también tenemos otro en El Español y tenemos otro en El Confidencial con diferentes resultados, eso sí. Los últimos sondeos dan la victoria al PSOE el 28 de abril que según la encuesta DNC Report para el diario La Razón podría alcanzar los 113 escaños. Los trackings del Español y del Confidencial le confieren hasta 135 diputados. Sánchez, que este fin de semana desde Canarias pedía el voto para que no gobernase el bloque del centro-derecha, seguiría dependiendo del voto de los independentistas tras el no de Ciudadanos. Discurso similar encabezaba Iglesias desde Eibar mientras su formación cae en picado hasta el espectro de los 29 hasta los 34 escaños. Quiero pedir el voto a aquellos que no han votado nunca al Partido Socialista, pero que siempre han creído en el futuro de España, en el avance de España. Porque visto lo visto, visto lo que plantea la derecha y sus tres siglas, la única opción cabal, sensata, moderada, que garantiza el futuro de este país es el Partido Socialista Obrero Español. Las opciones son muy claras. La primera de ellas las conocéis perfectamente. Hay alguno que les llama los hijos de Aznar. A mí me parece más que son un híbrido extraño entre Don Pelayo y Margaret Thatcher. Según el de la razón, el PP obtendría cerca de 100 escaños frente a los 75 y 68 que le otorgan el español y el confidencial. PP, Ciudadanos y Vox sumarían entre 173 y 179 escaños. El español señala que no alcanzarían. La mayoría les confiere 161 escaños. Mismo pronóstico el que da el confidencial que augura una caída del bloque hasta los 146 escaños. Los tres hondeos remarcan que el partido que más perdería sería Ciudadanos con cerca de 53 escaños. Vox podría alcanzar hasta 36 diputados. Este fin de semana, Casado, Rivera y Abascal pedían que Sánchez abandone a la Moncloa. Que incluso van a mandar mucho más a partir del 28 de abril. Votar es gratis, pero el resultado puede salir muy caro. Bueno, salgamos a ganar, no a empatar. Hay que escoger entre Sánchez con los que quieren liquidar España o Ciudadanos con los constitucionalistas. Eso es lo que hay que votar el 28 de abril. Esa mordaza progre se va a caer para siempre a partir del 28 de abril. Y va a hacerlo independientemente de los resultados que nosotros obtengamos. Porque el día 28 de abril se va a producir una victoria del sentido común. Bueno, pues como ven hay mucha diferencia en los datos, en las encuestas, en estos trackings que vamos conociendo y que vamos conociendo puntualmente. Por cierto, hay algunos sobre Madrid que luego también en tiempo de tertulia trataremos de recuperar. Es el tracking electoral que realiza semanalmente Telemadrid. Volvemos otra vez a Rentería. Hay ahora mismo un vídeo que está circulando por las redes sociales que es el trayecto que hace toda la gente de Ciudadanos cuando llega al pueblo hasta que llega a la plaza donde va a dar el mitin. Ellos mismos son los que graban con su propio teléfono móvil. Se ve a un lado y a otro de la calle que van atravesando, bueno, pues multitud de ciudadanos en Rentería, con cara de odio, con gritos pidiéndoles que se vayan, echándoles de su tierra, echándoles de su pueblo. La verdad es que el vídeo, que es bastante largo, serán aproximadamente unos tres minutos, es escalofriante. Porque ver a gente de la mano de sus hijos, niños muy pequeños, gritar con esa cara de odio, con ese odio a las personas, a los representantes de Ciudadanos, que se vayan de su tierra, la verdad es que todavía a día de hoy, y a pesar de todo lo que ha sufrido este pueblo, lo que ha sufrido este país, lo que ha sufrido esta nación, la verdad es que a uno se le hiela la sangre, se le ponen los pelos de punta al verlo. Les recomiendo que lo vean para que se den cuenta del problema que sigue existiendo y que seguimos teniendo en este país. Allí acudían Maite Pagazartundúa y Fernando Sabater, y la verdad es que acudían en unas circunstancias extremas y personales muy especiales. En el caso, por ejemplo, de Maite Pagazartundúa, acudía al pueblo donde nació su madre, donde sus padres se conocieron, y donde, como ella misma ha relatado, cuando estaba allí, cuando vivía allí, su hermano Joseba todavía vivía. Sí, un lugar, como dices, en el que Pagaza no volvía desde el entierro de un tío suyo, cuando su hermano Joseba aún vivía, y reconoce que fue raro preparar su discurso, volver la vista atrás y los lazos rotos por pensar diferente con personas a las que quiere. Ella y Sabater acudieron a rentería escoltados, entre insultos, con banderas proetarras y obligados a asistir al acto dentro de un perímetro vallado, rodeado de averchales coreando consignas proetarras. Los radicales intentaron impedir la entrada a la plaza de cientos de simpatizantes de Ciudadanos, los mismos que habían votado al Partido Naranja a pesar de las presiones en las pasadas elecciones. Albert Rivera prometió desde la triluna ley que prohíba los homenajes a Etarras. Fernando Sabater tomó la palabra para reivindicar su libertad al tiempo que Maite Pagaza denunciaba en su tierra natal que se permitan homenajes asesinos y no el libre pensamiento. No nos vamos a ir de ninguna parte. Estuvimos en el Sasua, estamos en rentería, estaremos donde haga falta hasta que dejen de hacer rebusnos y cerceros los que hoy impiden la libertad en este país. Vergüenza os debería dar. Recibir a los asesinos con aurrescus de honor y no dejar que nosotros podamos decir lo que nos da la gana. Aquí, en rentería, solo te hacen recibimiento si eres etarra, si sales de la cárcel, si has intentado asesinar a un funcionario de prisiones. Después de escuchar esto, ¿de verdad piensan ustedes que las cosas han cambiado? Efectivamente, uno puede salir a la calle y ya no le matan ni le dan un tiro en la frente o tiene que mirar debajo del coche, pero el odio sigue ahí. El odio sigue ahí. Y la gente con sus hijos, insisto, sus hijos muy pequeños, siguen gritando, siguen amenazando, siguen gritando a la gente, a estas personas luchadores por la libertad, para que se vayan de su tierra. ¿Verdaderamente han cambiado las cosas? Yo creo que no han cambiado tanto, sinceramente. Es duro tener que escuchar a Maite Pagazartundú, a una mujer que lo ha dado todo, que ha pasado por lo que ha pasado, que su familia ha dado lo que ha dado. Sentirla y verla y escucharla con ese tono en rentería. Ayer es triste, es desde luego muy triste. Pero ahí está, ahí está y no la van a vencer, eso está claro. Se lo contábamos al inicio, fíjense la diferencia de tono, ¿verdad? Entre lo que tuvieron que soportar ayer la gente de Ciudadanos y que les acabamos de contar, y lo que pasó con Podemos en Eibar. Si es que está claro, son los socios, son los socios de los nacionalistas, de los separatistas y también del gobierno de Sánchez. Escuchen ustedes. Podemos, Izquierda Unida y los anticapitalistas acuerdan presentarse juntos a las elecciones de Madrid bajo el nombre Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid en pie. Su candidata será Isabel Serra. Mientras en Las Palmas, Iglesias ha empuñado la bandera independentista canaria en un mítin. En Eibar, con la Icurriña en la mano, apelaba a la plurinacionalidad. Es imprescindible que haya una fuerza política en el Estado español que asegure que la plurinacionalidad se protege. Bueno, esta es la línea que sigue Pablo Iglesias y está bien clara. Vamos a irnos durante unos minutos a Venezuela porque allí siguen sucediendo noticias, siguen sucediendo acontecimientos importantes y también se los tenemos que contar. Lo último es la ruta, la gira que está haciendo Mike Pompeo, el secretario de Estado estadounidense, que ha estado con varios países del Grupo de Lima. Allí ha dado una rueda de prensa interesante en la que, bueno, pues rememorando un capítulo también muy conocido de la historia, le ha pedido a Maduro que, por favor, que se vaya ya y que salve al pueblo venezolano, que deje que el pueblo de Venezuela tenga una oportunidad. Sí, lo ha dicho durante su ruta, el gira por los países del Grupo de Lima para pedir más sanciones contra el régimen venezolano. Maduro este fin de semana ha organizado un desfile del ejército bolivariano y ha anunciado que tiene acopio de fusiles para tres millones de milicianos. Guaidó asegura que no está encima de la mesa la intervención militar para poner fin a la dictadura de Maduro. Escuchamos a Mike Pompeo. Parafraseando a un presidente que enfrentó circunstancias similares, señor Maduro, abra estos puentes, abra estas fronteras. Usted puede terminar esto hoy. Espero que le importe, espero que le importe lo suficiente que vea el horror y la tragedia para cambiar sus métodos y deje su país. Mucho menos tememos que este también grito desesperado no va a tener su efecto en Maduro. Estaba junto con Iván Duque, el presidente colombiano, allí estaba para pedirle que deje pasar la ayuda humanitaria para que la gente, los venezolanos, tengan una oportunidad de vivir, para que los niños dejen de morirse, para que los ancianos dejen también de morirse y los enfermos, que es lo que está pasando también en Venezuela. Bien, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más historias. Es la mañana, es radio.